¿Qué es el mercado británico en el mercado británico? El mercado británico ha decrecido en algo, pero nosotros estamos en disposición de casi asegurar que una vez que el Reino Unido supere la situación de dificultad económica vamos a volver a la cuota de actividad habitual antes de la crisis porque la Costa del Sol ofrece al mercado británico dos circunstancias muy apreciadas por este. Una es la relación calidad-precio y otra la seguridad. Y esos elementos no lo encuentra el mercado británico en ningún otro de los destinos que compiten con nosotros. Por tanto, repito, la Costa del Sol, además, porque cada vez más se incrementa el número de ciudades que tienen conexiones directas con la Costa del Sol, pues, repito, el mercado británico va a seguir siendo importante para la Costa del Sol. Eso no significa que también, de manera paralela, estemos trabajando en la apertura de nuevos mercados, aquellos mercados emergentes que están mostrando un interés muy especial por la Costa del Sol, que no son ahora mismo muy importantes en número con relación al total de las actividades turísticas en nuestra provincia, pero que sí representa un número significativo, importante también, en tanto que la estancia media es muy elevada, importante también porque tiene un poder adquisitivo muy elevado. Por tanto, vamos a intentar es jugar esa pérdida de turistas con relación a la crisis en el Reino Unido con la apertura de nuevas vías de colaboración con otros mercados emergentes ahora mismo, pero que pueden convertirse en determinantes para nuestro destino. Se está comentando estos días que el mercado francés se ha superado al alemán en el total de la comunidad autónoma andaluza. No ha sucedido así en la Costa del Sol. De los datos que tenemos en el acumulado de los 10 primeros meses del año, referido a la entrada de turistas en la Costa del Sol, todavía el alemán sigue siendo el segundo, con diferencia al mercado francés. Incluso por delante del francés está el andés. El mercado alemán tiene una cuota con respecto al número de entradas de turistas extranjeros por el aeropuerto de algo más del 11%, mientras que el mercado francés apenas supera el 6%. Pero no obstante, también se ha producido en este año, en este acumulado de los 10 primeros meses, un incremento significativo de algo más del 25%. Eso es muy importante porque Francia tiene proximidad geográfica, lógicamente tiene favorable el desplazamiento y es un mercado que tenemos que atender también de manera prioritaria. Los profesionales del patronato van a tener tres días de intensos encuentros con empresarios, con turoperadores, con agencias de viaje, con profesionales del turismo del Reino Unido y fundamentalmente con compañías aéreas. En el caso concreto mío voy a mantener hoy una reunión de trabajo con el turoperador Thomas Cuth para hacerle llegar la preocupación de los sectores hoteleros de la Costa del Sol por la reducción que de manera unilateral ha aplicado la factura hotelera como consecuencia de los daños que dice haber sufrido por la nube volcánica del pasado invierno. Y voy a mantener también una reunión de trabajo con tres compañías aéreas con las cuales el patronato tiene establecida alianza estratégica, G2.com, Air Lingus y Ryanair para hacer una evaluación del comportamiento de esa alianza estratégica. En principio puedo adelantar que la evaluación forzosamente ha de ser positiva porque las tres compañías en el presente año con respecto al año 2009 han incrementado el número de plazas con destino a la Costa del Sol. Gracias. Gracias.